hola amigas como estan espero que esten muy bien el dia de hoy les quiero enseñar a preparar esta deliciosa agua de horchata super cremosita es ideal para estas calores que ya se están sintiendo que ya se acercan es muy fácil de preparar y lo único que vamos a utilizar van a ser estos ingredientes aquí tenemos hielo al gusto que vamos a necesitar tenemos dos litros de agua azúcar al gusto tenemos una taza de arroz que ya hemos lavado muy bien tenemos un vaso de leche vamos a utilizar una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada y vamos a utilizarlo de una tapita de vainilla o una cucharita y vamos a utilizar un un tronco de canela de esta estos son todos los ingredientes abajo del vídeo les voy a dejar la lista completa para que así tengan la lista de los ingredientes y pues vamos a comenzar a hacer esta deliciosa agua de horchata y ¡Gracias! Miren, ya una vez que hemos licuado todos nuestros ingredientes, nuestra mezcla nos ha quedado súper cremosita. Ahora la vamos a agregar a nuestra agua, pero la vamos a pasar por un colador para quitar los pedacitos de canela. Miren, los pedacitos de canela. Miren, los pedacitos de canela. También el arroz, miren. Ahora vamos a endulzar con un poquito más de azúcar que le hace falta. Ya para finalizar le vamos a agregar el hielo. Bueno, ahora sí vamos a probar nuestra agua para que vean cómo nos ha quedado, miren. Quedó bien cremosa. Perfecta para esta temporada de calores, para que la disfruten con los niños ahora que ya van a salir de vacaciones. Espero que les haya gustado mucho y la puedan hacer. Si les ha gustado no olviden compartir el video. Nos vemos hasta la próxima si Dios nos permite. Muchas bendiciones para todas y salud, provecho. Está deliciosa, está bien cremosa, deliciosa. Hasta luego, nos vemos.